Para poder llegar a este mundo En un vientre fue mi formación Fue mi madre quien me dio Cuerpo y alma pa' vivir A mi padre se entregó Y por consecuencia viviendo estoy yo Hoy la vida me pone las pruebas Me consiente y después me golpea Si hay tristeza y llorarás De alegría sonreirás El amor por interés Al llegar la ruina muy pronto se irá No presumo delante del pobre No son buenas las obligaciones Vamos pa'l mismo lugar Somos polvo en realidad La vida es corta Además de tierra o cemento Tu tumba será Son los hechos de mi papá y mi tata Desde niño a mi me aconsejaban Goza al hombre del placer Conquistando a la mujer Son sus obvios al besar Más rumo y más dulce Es que el miel de un pana Al cumplir años yo me festejo Porque no sé si llegaría viejo Amigos tengo a montón Pero existe la traición Solo hay alguien que confiar Mi madre ya nunca me defraudará ¡Gracias!